Hola jodida gente de Youtube en este vídeo hablaré sobre aquel mito que surgió sobre el anime de fútbol super campeones o como se dice en japonés Capitán Tsubasa. El mito dice que en el final de la serie Oliver termina sin piernas en un hospital debido a que en el primer capítulo Oliver fue atropellado por un camión justamente cuando va a agarrar una una naranja y que no despierta hasta el último capítulo en el cuarto de un hospital. Se queda unos minutos sin decir ni una palabra cuando ve que no tiene piernas llorando haciendo. Entender que los 128 capítulos fue un puto sueño jajajajajaja joder pero que mierda les explico. Esta historia es un creepypasta por si no saben que es eso son historias de miedo y suspenso refiriéndose a cosas que pasan en la televisión por ejemplo la famoso suicidio de Calamardo. Esa historia surgió hace como dos años y agarró fama diciendo que era verdad claro yo la primera vez que lo leí post dije ah no mames eso es verdad jajajajaja. Y bien retomando el tema solo quiero dejar claro que Oliver si tiene sus piernas y se quiten de mamadas que yo ya estoy harto sobre ese tema. Y también los creepypastas son falsos jejeje. Aunque si les gusta el suspenso pues pueden ver varios vídeos aquí en Youtube me despido soy Axis01 me despido. Ah por cierto si ustedes quieren un tema en especial solo comentelo y no se crean más los mitos sin antes consultarlo. La neta a mi me caga aunque si van a cagar cajen a Laura Bocho y a Hei Bieber ahora si adiós. Gracias. Gracias. Gracias.